La ley 1548 del 2012 que modifica el artículo 152 del Código Nacional de Tránsito es implacable en prohibir conducir un vehículo en estado de embriaguez o habiendo consumido sustancias psicoactivas. Estas actividades se consideran actividades peligrosas, actividades riesgosas. Si un ciudadano es detectado conduciendo un vehículo y en su cuerpo se encuentran de 20 a 39 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, se sanciona de la siguiente manera. Lo primero es que se le cobra una multa superior a los 850 mil pesos. Se le inmoviliza el vehículo, pero además se le suspende la licencia de conducción de 6 a 12 meses. Si el estado de embriaguez se detecta superior a un grado, se le suspende la licencia de 1 a 3 años. Si es en segundo grado, se le suspende la licencia de 3 a 5 años. Y si se detecta conduciendo con un grado de alcohol superior a 3, entonces se le suspende la licencia de 5 a 10 años. No obstante, esa suspensión de licencia también se hacen acreedores a la multa en pesos y a la inmovilización del vehículo. Si el ciudadano es renuente a no dejarse hacer la prueba, se le suspende la licencia de 5 a 10 años. Si estas mismas conductas las comete un conductor de servicio público o de servicio escolar o un instructor, estas sanciones se duplican. En Medellín vamos a ser implacables y vamos a aplicar esta norma. Vamos a incrementar los operativos de embriaguez. Medellín es un hogar para...